Acércate y no me pidas más perdón Perdonarte que lo importante es que estás aquí Abrázame hasta quitarme el aliento Abrázame fuerte, amor mío, siempre mío Bésame y devuélveme la vida Que por ti ha dejado de ser mía Bésame con el roce de tus labios En esta piel que por ti se me ha secado Bésame, por favor, aliméntame Bésame de amor, el corazón de amor Acércate que no tengo ningún rencor Porque yo nunca supe cómo odiarte Te esperé porque sabía que regresarías Es evidente que ambos somos tal para cual Bésame y devuélveme la vida Bésame y devuélveme la vida Que por ti ha dejado de ser mía Bésame con el roce de tus labios Bésame y devuélveme la vida 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 Bésame y devuélveme la vida